De esto una nueva función que estará llegando a Microsoft Team Windows Terminal se actualiza con soporte para temas Microsoft te pagará si haces lo siguiente Se lanzan actualizaciones pero también hay problemas en ellas Las aplicaciones de Android ahora se ejecutan más rápido Y la liberación es inminente de Windows 11 22 H2 ¿Por qué? Porque se ha revelado algo muy importante Si es que, vámonos con esa intro Y comenzamos Bienvenidos como siempre a su fuente reputable A esta sección denominada como Windows Nux Vamos a irnos al grano pero antes es importante recordarte Que debes estar ya suscrito a este canal Activa la campanita de las notificaciones También seguirme en mi canal secundario Master Nux Porque ahí voy a estar publicado también contenido extra Cuando sea la liberación de Windows 11 22 H2 Y seguirme en todas mis redes sociales Facebook, en Twitter, también ahí en Instagram Esas redes sociales son muy importantes porque te estoy informando a detalle En cuanto se lance la actualización y todas las noticias sumamente relevantes Así es que, dicho esto, vamos a comenzar porque de primera mano Teams en Windows 11 ahora está incorporando una vista previa a nuestra cámara Y es que la app de Teams en Windows 11 es una de las novedades que llegó con el sistema operativo Eso sí, desconocemos cuánta gente está utilizando dicha aplicación a diario Esto supone que el Giganto Redmond nos siga mejorando el app Y bueno, en la última actualización para los Insiders podemos comprobar Como ahora cuando utilizamos la área de Teams Se puede desactivar Veremos una previsualización de nuestra cámara En una manera todavía más rápida de poder entrar en una reunión Y ver cómo se nos va a ver en la misma Un pequeño gran añadido que ojalá fomentase el uso de Teams Por el momento su uso y su promoción sigue siendo testimonial Y veremos que Microsoft convenza a la gente Por lo tanto, ahora estaría incorporando una vista previa directo a nuestra cámara Y bueno, vamos a pasar con lo siguiente Porque Windows Terminal se ha actualizado con soporte para temas Y es que Windows Terminal es fundamental Es una herramienta de trabajo Y con ello están lanzando una nueva actualización Que estuvo llegando esta semana Los temas permitirán a los usuarios modificar la apariencia de las pestañas Las ventanas incluso en el fondo de la aplicación Y los temas solo se pueden editar utilizando el archivo JSON Pero todos aquellos aparecerán en el menú desplegable del tema En el apartado de configuración Son nuevos colores para determinados añadidos Un nuevo motor desrealizado de texto El rediseño de la página del esquema del color Esta actualización está siendo probada por los usuarios de Windows Terminal Preview Y pronto llegará a los canales estables También ya puedes descargar la aplicación Directamente desde el repositorio de G-Hood Así es que enlaces van a estar abajo ahí En descripción Por otra parte Microsoft te va a pagar Si haces un curso de 16 semanas Al terminarlo puedes acabar con un empleo De manera constante Hay muchas personas que están buscando un nuevo trabajo Y aspiraciones laborales Y para poder acceder a un trabajo dentro del gigante de Redmond Primero debes realizar una formación De 16 semanas Que te pagan para poder aprender todo lo necesario Esta se realizará tras unirte a uno de los equipos que hay disponible Azure, Xbox, Bing y Office 365 Para ello deberás registrarte en la web de Microsoft L-E-A-P Que te voy a estar dejando abajo en descripción Desde el 20 de septiembre hasta el 5 de octubre Así es que tal y como se recoge en el sitio web La formación tiene una duración de 16 semanas Y se podrá realizar desde la comodidad de tu casa Obviamente estés donde estés Aunque también se puede optar por hacerlo de manera presencial En los campus de Atlanta o también en Washington Todos los enlaces van a estar abajo en la descripción Vámonos con lo siguiente Porque en terrenos de actualización La actualización acumulativa de Windows 10 La KB501-7308 está causando nuevos problemas Y es que sí Las notas de la versión de la KB501-7308 Contiene varias mejoras de seguridad Sin embargo también incluye correcciones De la actualización opcional anterior Y es que varios usuarios Tras instalar esta actualización Bueno, están destacando en varios foros Que no se está instalando y da un error Así es que para los usuarios La actualización se niega a instalarse Con un tremendo error en varios cifrados Así es que lo estarás viendo por ahí El peor de los casos Está forzando los sistemas a un ciclo de reinicio Donde el parche se revierte automáticamente Pero no están seguros de cuán generalizado sea este problema La actualización también rompió la política de archivos de GPO Según los informes de Reddit Cuando los usuarios copiaban un archivo por lotes Pues creaban copias o un acceso directo al escritorio Los iconos no se estaban migrando Es que no hay solución Únicamente la información en cuanto al error Por otra parte Se lanzó Windows 11 en la Windows 22000.1041 Para Release Preview Channel Lo más resaltable es que introdujeron La redirección de WebOut Que te permite autentificarte en aplicaciones y sitios web Sin contraseña Cuando usas el escritorio remoto Luego puedes usar Windows Hello O dispositivos de seguridad Con claves Fast Identity Online 2.0 Feado 2 Y agregaron más contenido de widget dinámico A la barra de tareas con insignias de notificación Cuando hablas del tablero de widget Aparecerá un banner en la parte superior del tablero Proporcionando más información sobre lo que activó La insignia de notificación Y luego después Cientos y miles de correcciones Vámonos ya con lo siguiente Porque las aplicaciones de Android Ahora se están ejecutando más rápido en Windows 11 Es que con Windows 11 versión 22H2 Es posible ejecutar aplicaciones de Android De forma completamente nativa en tu computadora Ejecutar aplicaciones de Android Windows 11 Mejora la experiencia general Brindando a los usuarios La oportunidad de usar Sin problemas Sus aplicaciones móviles O juegos En el escritorio Y bueno Con la más reciente versión 2208 4000.4.0 La seguridad de las aplicaciones de Android Se ha mejorado Y con ello El WSA Pues obviamente También ha mejorado Hay una lista de correcciones y errores Sin duda Te la voy a estar destacando Abajo en descripción Hay un enlace Un vínculo directo Porque Microsoft lanzó Correciones de confiabilidad Para errores de la aplicación Microsoft solució Un problema de bloqueo Del WSA Al copiar y pegar contenido Se mejoraron los controles UX Para el diálogo del juego Sin duda Con ello Se está mejorando demasiado Aunque hay que recordar Que WSA De momento Solo está disponible Oficialmente En Estados Unidos Y de Japón Ya veremos Cuando nos estaré llegando A Latinoamérica Y bueno Si vamos a decir esto Porque Microsoft Está sacando Escondidas Una nueva opción De fondo de pantalla Para Windows 11 En el programa Insider La última versión Insider De Windows 11 Tuvo un pequeño Cambio no notado Y es que en la Build 25197 Que se implementó Recientemente Para el canal De desarrollo Bueno La actualización Trajo consigo O esto Lo detectó El agente Newwing El cual Estuvo probando El sistema En esta Compilación Y bueno Destacó Que los Escriptorios Virtuales Son una excelente Manera de dividir La carga de trabajo Es que aquí La novedad Es que sería Un fondo Diferente Para cada Área De trabajo Algunas personas Pueden preferir Tener Diferentes fondos Para sus diversos Escriptorios Virtuales Y el nuevo Cambio de fondo De pantalla Es relativamente Muy pequeño Pero es una buena Adicción De como a veces Nos ocultan Ciertas cosas Y bueno La implementación De ciertas novedades Que si bien Cierto No resaltan Pues están ahí Enmarcadas En una compilación Porque pueden O no Salir A la luz Pero lo que Si va a salir A la luz La liberación Inminente Ya De Windows 11 22h2 2022 Update Estamos Prácticamente A dos Días Si Se supone Y todo Se está Rumoreando Demasiado Que el 20 De septiembre Estaría Llegando Windows 11 2022 Update Obviamente Como he dicho Recuerda Suscribirte A este canal Seguirme En todas Mis redes Sociales Abajo Enlaces En descripción Porque Se estará Notificando Y estaré Lanzando Videos Importantes Sumamente Importantes Acerca De cómo Aplicar Esta Actualización Previo También A la Actualización Así Es que Vamos A pasarnos Directo Al perfil Al usuario De Xenon Patcher Ahí En Twitter Así es que Vamos a Desplayar Lo siguiente Porque Ojo Próximamente El sitio De descarga De Microsoft Ya muy cerca Se está Develando Windows 11 La versión En inglés Ahí 64 bits Directamente Observamos Que ya Está lista La ISO De Windows 11 22H2 La oficial Ojo No estoy Hablando De la RTM Sino La versión Oficial Estarían Ya Desplegando La El ISO En el sitio De descargas De Microsoft Así es que Xenon Patcher Nos destaca Que Se acabó De ver A Dexmoder Que informó Esto Un poco Antes Pero De cualquier Manera Si bien La fecha De lanzamiento Del 20 De septiembre Sigue siendo Un rumor Ojo El hecho De que Las ISO Ya estén Listas Para funcionar Agrega Un gran Peso A que El rumor Sea Completamente Cierto Y es que Cuando Agrega La ISO Directo A la página De descarga Pues es Ahí Donde Ya Nos está Entrando La duda De que En efecto Estarán Lanzando Esta Actualización Ojo Justamente Para el 20 22 6 23 Comenzará Muy pronto Y con ello Obviamente Tendremos Todo Relativamente Todas las novedades A destacar Dejemos Todas las fuentes Oficiales De Desmoder Y de Xenopatcher Donde Puedes Leer Más A fondo Acerca De esta Tremenda Revelación Pero Como Dicho Es la Liberación Ya Inminente De Windows 11 2022 Subtale Hasta Aquí Me despido Nos veremos Hasta La próxima Master Tutos Fuera Pisao Tremenda 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 Aces Pisao Tremenda 구멍 Subtale